¿Te has preguntado por qué las personas de tu país piensan y actúan de formas diferentes a países vecinos con los que existen lazos incluso ancestrales? De esta pregunta se desprenden muchas más que tienen respuestas en la psicología de país y cada nación tiene la suya con sus particularidades. La psicología de país es un concepto fascinante que revela cómo las características culturales, históricas, sociales y económicas de una nación influyen profundamente en la psicología y comportamiento de sus habitantes. Esta disciplina examina aspectos como la identidad nacional, los valores compartidos, las experiencias históricas y las dinámicas sociales para comprender cómo moldean el pensamiento, las emociones y las acciones de las personas. Sumérgete en este viaje a través de la psicología de país, donde exploraremos cómo factores como los sentimientos de inferioridad, la envidia, la xenofobia y otros complejos culturales impactan en diferentes naciones. No te pierdas ni un minuto de este video, pues seguramente te hará reflexionar y comprender mucho mejor el comportamiento de las personas de tu país. Las fuentes consultadas para la realización de este video te las dejo en la descripción del mismo. Y antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor, como este video que has comenzado a ver. La identidad nacional y su influencia psicológica La identidad nacional es un componente fundamental de la psicología de país. Se refiere a la percepción y el orgullo por la identidad cultural y nacional. Este sentido de pertenencia puede influir positivamente en el bienestar psicológico de los ciudadanos, fortaleciendo la cohesión social y la resiliencia comunitaria. Por ejemplo, en Japón, el fuerte sentido de identidad nacional basado en tradiciones y valores colectivos ha fomentado una sociedad cohesiva y resiliente. Historia y memoria colectiva Los eventos históricos de una nación, como guerras, dictaduras o movimientos de independencia, tienen un impacto duradero en la psicología colectiva. Estos eventos pueden generar traumas colectivos, desconfianza o, por el contrario, un fuerte sentido de patriotismo y unidad. En Alemania, la memoria del holocausto ha dejado cicatrices profundas en la identidad nacional, influenciando actitudes hacia la autoridad y la política. Valores culturales Individualismo versus colectivismo Los valores culturales son otro aspecto crucial de la psicología del país. Sociedades colectivistas, como muchas en Asia, valoran la interdependencia y las relaciones familiares por encima del individualismo. Este enfoque puede llevar a altos niveles de cohesión social y apoyo comunitario, pero también puede suprimir la individualidad y la expresión personal. En contraste, las sociedades individualistas promueven la autonomía y el logro personal, a menudo a expensas de la cohesión social. Factores socioeconómicos y su impacto en la psicología La economía de un país y la distribución de la riqueza tienen un impacto significativo en la salud mental y el comportamiento de sus habitantes. Las desigualdades económicas pueden llevar a estrés, ansiedad y comportamientos asociados con la inseguridad. En América Latina, la marcada desigualdad económica y la pobreza han generado una serie de problemas sociales y psicológicos, incluyendo altos niveles de violencia y desconfianza. Sistema político y gobernanza El tipo de gobierno y las políticas públicas también juegan un papel crucial en la psicología del país. Los sistemas democráticos pueden promover una sensación de libertad y participación, mientras que los regímenes autoritarios pueden generar miedo y sumisión. En países con gobiernos represivos, la psicología de los ciudadanos está marcada por la paranoia y la sumisión, contrastando con la participación activa y la confianza en las instituciones que se observa en las democracias consolidadas como en los países nórdicos. Sentimientos de inferioridad y envidia Los sentimientos de inferioridad y envidia son comunes en naciones con historias de colonización o dominación extranjera. En muchos países africanos y latinoamericanos, el legado del colonialismo ha dejado una profunda marca en la psicología colectiva, manifestándose en complejos de inferioridad y actitudes de dependencia hacia las antiguas potencias coloniales. Esta dinámica puede generar un ciclo de pobreza y subdesarrollo, perpetuado por la falta de autoestima y la envidia hacia países más desarrollados. Xenofobia y nacionalismo La xenofobia y el nacionalismo extremo son fenómenos que también se estudian en la psicología de país. La xenofobia, el miedo y el rechazo a los extranjeros, a menudo surge en contextos de crisis económica o inseguridad social, donde los extranjeros son vistos como competidores por recursos limitados. En Europa, el aumento del nacionalismo y la xenofobia en países como Hungría y Polonia, refleja la tensión entre la identidad nacional y la globalización, exacerbada por la crisis migratoria. La psicología de país en América Latina En América Latina, la psicología de país está profundamente influenciada por la historia de colonización, las dictaduras militares y las desigualdades económicas. El sentido de identidad nacional en muchos países latinoamericanos está marcado por una mezcla de orgullo cultural y traumas históricos. La desconfianza hacia las instituciones y la autoridad es común, resultado de años de gobiernos corruptos y represivos. Al mismo tiempo, el sentido de comunidad y solidaridad suele ser fuerte, reflejando los valores colectivistas que prevalecen en algunas regiones. La psicología de país en Asia En Asia, la psicología de país varía ampliamente, pero hay temas comunes como el colectivismo y la importancia de la armonía social. En Japón, la presión social para conformarse y el miedo a la vergüenza pueden llevar a altos niveles de estrés y problemas de salud mental, como el hikikomori, un fenómeno donde los jóvenes se aíslan completamente del mundo exterior. En China, las políticas de un solo hijo han creado una dinámica única de relaciones familiares y sociales, con una fuerte dependencia de la familia y un énfasis en el éxito académico y profesional. Resumiendo, la psicología de país ofrece una ventana reveladora a cómo las características únicas de una nación influyen en la mentalidad y comportamiento de sus habitantes. Desde la identidad nacional y los valores culturales, hasta los factores socioeconómicos y políticos, cada aspecto contribuye a moldear la psicología colectiva. Al entender estos factores, podemos diseñar políticas más efectivas, mejorar la salud mental y fomentar una mayor comprensión entre las naciones. Esta disciplina no solo nos ayuda a comprender mejor a los demás, sino también a nosotros mismos, reflejando cómo nuestras propias historias y contextos influyen en quiénes somos y cómo actuamos en el mundo. Este video es solo un acercamiento a aspectos fundamentales y básicos para comprender inicialmente qué es la psicología de un país y estimularte a continuar investigando, a profundizar en estos temas que te harán crecer a través de la comprensión de tu entorno. Y ahora, ¿entiendes por qué en tu país piensan y actúan de determinadas maneras? Te leo en los comentarios. Ahora regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.